Llegabas a mi vida Así sin darme cuenta, bajaba mi defensa Y poco a poco me iba enamorando Mi corazón abierto te iba dando Y mientras tú eras solo a pie de paso Dulce llama que incendió el fuego de este amor Y ahora solo queda el humo donde me consumó No fuiste la llama que era mi vida, todo iluminó Y ahora mi mundo queda oscuro Ahora tú me apagas la pasión Sin una explicación Me pierdo entre las horas y el dolor Así sin darme cuenta, bajaba mi defensa Y poco a poco me iba enamorando Mi corazón abierto te iba dando Y mientras tú eras solo a pie de paso Dulce llama que incendió el fuego de este amor Y ahora solo queda el humo donde me consumó Tú fuiste la llama que a mi vida todo iluminó Y ahora mi mundo queda oscuro Ahora tú me apagas la pasión Sin una explicación Me pierdo entre las horas y el dolor Tú fuiste la llama que incendió el fuego de este amor Y ahora solo queda el humo donde me consumó Tú fuiste la llama que a mi vida todo iluminó Y ahora mi mundo queda oscuro Ahora tú me apagas la pasión Sin una explicación Me pierdo entre las horas y el dolor Y ahora solo queda el mamón Tu tapi de las horas y el dolor Tú fuiste la llama que intitulado Pepe la pat feminismistem